Toda la ternura de un recuerdo tengo Cuando en tiempos y dos me pongo a pensar El patio de tierra, el carro arenero Y aquel saino viejo que solía ensillar El patio de tierra, el carro arenero Y aquel saino viejo que solía ensillar Pa' mí no hay domingos como los domingos Esos que a las villas ya no volverán Con los aganías, con los montenegros El chileno roja si el loco eche sal Con los aganías, con los montenegros El chileno roja si el loco eche sal Y en el tome y triga que me dio la vida Yo bebí la caña de la realidad Y ando por la huella, violando recuerdos Con esa guitarra que traje de allá Y ando por la huella, violando recuerdos Con esa guitarra que traje de allá El viejito Herreras y el indio Lugón En alguna estrella los dos andarán Allá no hay tranqueras Pa' los gauchos pobres Tienen todo el cielo Pa' qué quieren más Allá no hay tranqueras Pa' los gauchos pobres Tienen todo el cielo Pa' qué quieren más No llora el recuerdo Porque yo no olvido Si nací en un pueblo que lo vea negar Lo bueno y lo malo Por mal y por bueno En esa guitarra lo quiero cantar Lo bueno y lo malo Por mal y por bueno En esa guitarra lo quiero cantar Y en el tome y traiga que me dio la vida Yo bebí la caña de la realidad Y ando por la huella, violando recuerdos Con esa guitarra que traje de allá Y ando por la huella, violando recuerdos Con esa guitarra que traje de allá Y ando por la huella, violando recuerdos Y ando por la huella, violando recuerdos Con esa guitarra que traje de allá Y ando por la huella, violando recuerdos Gracias.